Muy buenas chicos, soy Traxium y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso informativo. Y antes de comenzar quiero decir que los Reyes Traxgos están muy cerquita de aterrizar al canal, ¿vale? Están muy cerquita de llegar. Entonces, si me seguís en Twitter, que lo dejo siempre por aquí arriba, en el momento en que lleguen a los 700 seguidores el canal, que está muy cerquita, vendrán los Reyes Traxgos y sortearán unas copias del EU4. Así que estaros pendientes y os animo eso a seguirme en Twitter para llegar antes. En fin, vamos a comenzar con el vídeo. La novedad es que hay nuevos packs de DLCs del CK2, lo han puesto por aquí. Aquí, ¿vale? Dicen, acabamos de lanzar dos nuevas colecciones de Crusader Kings 2. puede ayudarte a conseguir contenido que te falte con un descuento. El contenido que ya tengas se elimina automáticamente y el coste se deduce del precio total y está disponible en Steam. Mira, aquí sugiere a alguien que podrían hacer un pack de unidades, por ejemplo, o de canciones. A mí me molaría que hubiera uno de canciones en concreto porque me faltan un montón. Y, además, durante hoy y mañana están dando gratis este juego en Steam, que, bueno, es de estrategia espacial 4X y tal, que yo no lo he jugado nunca, pero, bueno, es gratis, chicos, y a estas cosas no hay que hacerles un feo. Así que yo me lo he pillado, por ejemplo, y, nada, echarle un vistazo. Se llama Sins of the Solar Empire. No he jugado, creo que es una saga, no he jugado a nada. No está en español, por cierto. Echarle un vistazo a la franquicia de Stardock. Pero, bueno, tiene varios DLCs y tal, no sé. Igual está guay, no sé. Tiene buenas notas, por lo visto y tal, así que habrá que echarle un vistazo. Yo no he jugado a ninguno, ya os lo digo, eh. Pero, bueno, eso, tiene un 82 en Metacritic, es una nota muy decente. Y tiene notas muy positivas, reseñas de los usuarios y de la crítica muy, muy favorables. Así que, nada, insisto, no me pagan nada, pero yo qué sé, es gratis, igual os interesa. Así que, nada más, ahí lo tenéis. Uy, que se me cuela la banda sonora del vídeo. En fin, Crusader Kings 2. ¿Qué decir de Crusader Kings 2? De este juegarraco que ha llegado a cenar su última expansión, Holy Fury. Eh, reseñas recientes extremadamente positivas, un 98% positivas, madre mía. En fin, la novedad de este vídeo es que hay dos nuevos packs de colecciones de DLCs, por así decirlo. La primera es la Royal Collection, que creo que trae todos los DLCs principales. Y la Imperial Collection, que creo que es todo el contenido, ¿vale? Yo, en general, he recomendado siempre empezar por la Dynasty Starter Pack. De hecho, creo que es la que empecé yo en su día cuando salió el Old Gods, que... Ni siquiera tenía el Old Gods, pero bueno, venía el Legacy of Rome. Legacy of Rome... Me parece un DLC curioso, porque creo que vale como 5€. Efectivamente, vale 5€ y la única característica que tiene que valer la pena son los séquitos. Entonces, bajo mi punto de vista, el Legacy of Rome, a estas alturas, y más cuando sale en octubre de 2012, tendría que ser ya parte del juego base, pero por descontado. Vamos, miren, aquí hay una colección. En fin, vamos a hablar de los packs en sí. Vamos a hablar primero de este Royal Collection, ¿vale? Cuyo precio total es 200€. En Latinoamérica no sé cuánto valdrá, ¿vale? Al cambio, pero bueno, supongo que alguna vez me habéis dicho que el nivel de vida es bastante distinto allí. Por lo que, aunque los precios son, en general, o comparativamente más bajos, la realidad es que cuesta lo mismo, ¿no? Más o menos. Entonces, 200€... Yo, como estudiante, me duele un poco, ¿vale? A mí es un poco atraco. No creo que estas colecciones estén pensadas para que te las compres a... ¿Cómo decirlo? Para que te las compres tal cual, directamente, al precio completo. O sea, el descuento es de un 10%. Sino para que te las compres cuando haya ofertas, ¿vale? Y en el sentido de que escalan con los DLCs que tienes y tal, pues se harán más accesible. Imagino, no sé si hice análisis de que DLCs comprar del CK2, pero os lo digo muy rápidamente. Sword of Islam, si queréis jugar como los... Gente del Islam, no hay otra. Si no tenéis este DLC, no podéis jugar. Legacy of Rome, lo que he dicho, solo vale la pena por los sequitos y es un poco meh. Sunset Invasion, bueno, creo que te deja jugar con Bizancio y tal, o sea, con mecánicas de restaurar Roma y tal. Pero insisto que sin más como DLC, pero bueno. Sunset Invasion es un DLC meme, tal cual, ¿vale? O sea, y jugamos siempre con la invasión del ocaso desactivada en las partidas. Porque literalmente te jodan la partida. A mí me ha pasado de jugar en Iron Man alguna vez, olvidarme de desactivarlo. Estaría ahí con mi imperio súper feliz, que vengan estos tipos, te invadan y a tomar por culo la partida. Entonces, estos dos no los recomiendo, así a priori. Sword of Islam, lo recomiendo si queréis jugar con el Islam, si no, pues tampoco eso va a servir de mucho. The Republic, tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la mecánica de jugar con la república es muy divertida, pero no vas a jugar con repúblicas casi nunca. De todos modos, creo que crear repúblicas lo puedes hacer directamente desde otras regiones. The All Gods, bueno, también hay que ver las características concretas de cada DLC. En general, individualmente no son malos, pero bueno. Como veis, Sunset Invasion variadas. Legacy of Rome muy positivas. Un Sword of Islam muy positivas. The Republic son variadas, ¿no? The All Gods, estuvo guay porque echó atrás la fecha de inicio y te permitía jugar como los paganos. Pero volvemos a lo mismo, la fecha de inicio casi nunca la vas a utilizar. Y jugar con los paganos, hay DLCs modernos que te permiten también jugar con ellos. Así que tampoco os llamaría mucho a comprarlo hoy en día. Bueno, en el momento en el que salió era un pedazo de DLC, pero hoy en día ha perdido un poco. Sons of Abraham me parece muy buen DLC. Y mejora mecánicas para muchas religiones, las religiones abrahámicas. Es decir, el judaísmo, la fe católica y la fe ortodoxa. Rajas of India no lo recomiendo para nada. Está guay por jugar en la India, pero no vas a jugar nunca en la India. Ya te lo digo. Charlemagne. Charlemagne está muy bien. Te mete una nueva fecha de inicio de la época de Cato Magno, que está guay. Y metió nuevas cosas como el rework de las guerras civiles, que no está mal entonces. La verdad que están muy bien. Y una fecha de inicio que, sinceramente, no es lo mismo, tampoco vas a utilizar porque los países que hay son muy grandes y es muy estática la partida. Vale, apenas va a variar, salvo que se rompa en algunos países y tal. No sé si puedes jugar... No, con Ragnarck jugabas en The Old Gods. Así que tampoco recomiendo Charlemagne. Way of Life, DLC obligatorio. Es de los más baratos, además. Este juego le da un montón de diversión. O sea, este DLC le da un montón de diversión a la partida. Te permite jugar con un montón de vías para tu personaje. Por las que consideras los mejoras para tus habilidades. En fin, en definitiva, un montón de... O sea, que este DLC es de los que hay que tener sí o sí, ¿vale? Os lo recomiendo antes que cualquier otro que hemos visto hasta ahora. Horselords. Mejorar las mecánicas de las estepas. Estoy hablando muy en general, ¿vale? Obviamente, si luego nos metemos en cada DLC individualmente, a todos les sacas cosas positivas. Si en un mundo ideal, pues lo sube es tenerlos todos, las cosas como son. Horselords. Jugar con las hordas, nuevas mecánicas y tal. Añadeo la ruta de la seda, si no me equivoco, que a nivel comercial es bastante divertido. Y... No sé. Si os llama jugar con las hordas, pues compradlo. Si no, pues la verdad que tampoco. Pues como tantos otros DLCs. Conclave. Este DLC fue un poco... Fue muy criticado. Porque lo que hace es crear la figura del consejo de un conclave que ejerce un poder para el Baturrey. Y le puede poner trabas. Y fue como nerfear bastante a los jugadores. Y aparte, no sé si con este DLC se incluyó aquello de los factos defensivos. Que salieron muy tochos. Es decir, que te formaban coaliciones almost pura estilo U4. Y eso en el CK2 pues no tenía ni pies ni cabeza. Pero creo que lo acabaron nerfeando. Así que no son del todo justas las reviews probablemente, ¿vale? Pero el conclave sería de los DLCs que recomiendo comprar de segundas, ¿vale? De momento de primera solo recomiendo el Way of Life. Y el resto son bastante terciarios. O incluso los últimos, ¿vale? Dead Rippers Due. Otro de los DLCs que hay que tener obligatoriamente. Me parece divertidísimo. Le otorga un montón de sabor al juego. Juegos con quien juegues. Mete enfermedades. Mete el rol de médico. Mete el rol de las epidemias. El crear hospitales. Mejorarlos. Buenísimo. Buenísimo DLC. De los mejores, yo creo, del CK2. Y que junto a Way of Life es de los que hay que tener sí o sí, ¿vale? Monks and Mystics. Mete como la idea de que tu personaje se meta a una orden o a una secta. Que varía en función de las religiones. Y que se ha actualizado además con la última expansión. Y que sinceramente es de los que recomiendo también. No vas a meterte en una orden o una secta en todos tus personajes seguramente. No lo vas a hacer. Pero es muy divertido. Y es de los que puedo recomendar así de segundas, ¿vale? No es de los que son obligatorios, pero están muy bien, ¿vale? Jade Dragon metió toda la idea de... Bueno, expandió un poco el mapa hacia oriente. Y metió la idea de que eres vecino del emperador chino. Interactúas con él. Ya parte algunas mejoras para el tema de la ruta de la sede y tal. No he jugado mucho este DLC, os soy sincero. Y a priori de primeras no me llama mucho la atención. Está muy bien porque en cierto modo equilibraba una zona que era de las estepas y la india. Que estaban un poco chetadas porque no tenían nadie que les supiese una amenaza por un lado del mapa. Es decir, que solo se podían expandir en una dirección y no tenían ese problema de ser atacados por otro lado. Pero, bueno, yo qué sé. Le da saborcillo al juego. Si vas a jugar en esa región, pues como una horda de la estepa, por ejemplo. Si vas a jugar en la india, pues quizá esté bien. Ya digo, apenas he jugado así que no os puedo dar mucha recomendación. Y finalmente, Holy Fury. Holy Fury, qué decir, ha sido la expansión más grande de CK2. Un montón de cambios a las religiones principales del juego y a los paganos. Y que te permite jugar con los paganos si no podías hacerlo antes porque no tenías The All Gods. Así que en ese sentido, The All Gods pierde un poco de fuelle. Aunque no deja de ser divertido jugar en la época de los vikingos, irte a saltar, etc. Holy Fury, un montonazo de contenido. Por un tubo, ha habido vídeos en el canal recientemente. Así que, sin más. Esta es mi opinión sobre los DLCs de CK2, perdón. Los que recomiendo, principalmente, son Wheel of Life. The Reapers Due y Holy Fury. Seguido de Conclave, probablemente. Y luego ya los que te permiten jugar, ¿no? The Sword of Islam, The Republic. Asos of Abraham es de los primeros también, por cierto, que se me ha olvidado. Y... Charlemagne, ¿no? Yo dejaría para el final probablemente Rajas of India. Dejaría para el final Sunset Invasion. Y... No sé, Monkshan, digo, Jade Dragon. Sinceramente, no sé qué opinar de él. Pero bueno, hay DLCs interesantes. En fin, sobre mi opinión de este pack, pues lo de siempre. Este pack no está pensado para que te compres... Te dejes los 200 pavos. Sinceramente, yo creo que está pensado a cuando haya ofertas de Steam. Probablemente se quede en 80 euros. En 90, que para todo el contenido que tiene ya es más aceptable. Aunque ya sabéis que mi opinión sobre los DLCs es que el contenido antiguo en algún momento se tiene que ir incorporando al juego base. De modo que sea más accesible para nuevos jugadores y para aquellos que son veteranos en el juego. Para que potencia el juego base. Y... El otro pack. El Imperial. Le pueden echar un vistazo. Que básicamente lo que hace es incluir todo el tema de los retratos. Besitimentas. Canciones. El diseñador de personajes. Que es divertidillo y tal. Por cierto, no sé por qué no se incluye en otro pack. Pero bueno, canciones y tal. Que ya es en el momento en el que pienso tengas todos los DLCs base o los importantes al menos. Las expansiones. Pues ya puedes ir adquiriendo estas cosillas. Pues... Casi más por apoyar al juego. Que por Continuity. Porque bueno, hay libros por ejemplo que... No sé, igual están bien. Pero... Habrá que ver. Yo por ejemplo este probablemente me lo pillé. Porque me faltan packs de música y de retratos y tal. Me faltan un montonazo. Y este probablemente me lo pillé cuando esté de oferta. ¿Vale? Porque... A ver, tened... Que... Podéis pensar que... Joder, este se va a dejar 300 pesos en el juego. No, porque... Yo tengo... A ver, os lo puedo... Bueno, he cerrado Steam. Pero os lo podría decir. Igual son 56 productos. Tengo... 47. Quiero decir que a mí me faltan muy poquitas cosas. Y a mí este DLC... Ahora... O sea, este pack a mí ahora mismo se me queda por 30 euros. ¿Vale? Entonces... Con... Con un descuento igual se quedan en 10 o algo así. Que para mí es más accesible las cosas como son. Y bueno... En fin... En general... Mi idea es como siempre. Esperar ofertas. Incluso no pillar esto directamente. Sino ir a los DLCs importantes. Ir a los DLCs que vale... Que... Sabéis que valen la pena. A no ser que... Os motive mucho el juego. Hayáis jugado mucho... Eh... Y digáis... Sé lo que tiene. Y me lo voy a comprar del tirón. Y os dejéis... Pues... Yo que sé. Igual esto cuando esté de oferta... Vale... 120 pavos. No lo sé. Igual os merece la pena dejaros 120 pavos por tener el... CK2 entero. Que no sé cuántos DLCs son. La verdad. En total. A ver si lo pone... 66 artículos. ¿No? Pues... Bastante bestia. El descuento en este es del 17%. Y en este otro era del... 10%. ¿No? Como en el del... Starter Pack. Que insisto. A mí esto de Starter Pack... Ya no me convence tanto. Insisto. Este... Eh... Con descuentos estará guay. Supongo. El Ruler Designer está bien. Way of Life está guay. Pero bueno. El resto de DLCs me parecen un poco más secundarios. En fin. Como siempre. Eh... Os animo a dejar vuestra opinión en los comentarios. Sobre todo por si decís tracks. No tienes ni puta idea macho. El DLC de Legacy of Rome es el mejor DLC del CK2. Como no lo puedes recomendar tío. Pues eso lo ponéis en los comentarios. Y así la gente que... Que dice... No me fío del todo de tu opinión tracks. Pues lo... Eh... Contrastan con la opinión de otras personas en los comentarios. Y así con mucha alegría. Eh... Ya proceden a comprarse un DLC u otro. Nada más chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.